Te encontrarás enloquecido porque acaba de salir lo nuevo de los Rolling Stones, un adelanto de lo que va a ser la nueva placa Hackney Diamonds que se presentó hace instantes en un streaming mundial desde Hackney con la presentación de Jimmy Fallon que dijo, sí, estoy muy contento, miren ustedes. Él los llamó a Mick Jagger, a Ronnie, a Keith Richards y ahí se encontraron con este trabajo que es el primero que hace la banda, Hackney Diamonds es el primer disco que hacen después de la partida de Charlie Watts, por supuesto que está presente, estuvieron ahí compartiendo momentos desde por qué tardaron tanto en hacer este disco, cómo se sienten ellos, cómo involucraron por ejemplo a gente como Lady Gaga que está presente en una de las canciones. Este es el primero de canciones originales desde A Bigger Bang. Llega esta presentación que hicieron con Jimmy Fallon con la posibilidad de interactuar con la gente a través de las redes. Hubo preguntas desde la Argentina, sí, preguntó alguien también, cosas que posibilita el streaming, ¿no? Tener a los Rolling Stones en una conferencia prácticamente mundial de presentación de este que es su primer disco esperado en la era tras la partida de Charlie Watts. Por supuesto que estamos todos atentos a ellos, la gente esperando en las calles, ahí cuando se armaba toda la alfombra roja y esperando que llegara la banda, estaban todos con el amor por Hackney, también saludos en carteles para Mick Jagger, Felices 80 Mick. Es una alegría profunda para toda la música verlos vitales así. Y estuvieron haciendo la presentación de Angry, que es así el nombre del primer videoclip que acompaña a la banda, es el regreso de la banda, que está protagonizado por Sidney Sweeney, que es actriz de Euphoria. Ahí están sus majestades satánicas, miren qué viaje precioso, un viaje enloquecido. No quieren, no quieren que los pongan así. Angry, lo nuevo de los Rolling Stones. Adelanto de Hackney Diamond sale el 20 de octubre. Adelanto de Hackney Diamond sale el 20 de octubre.